4 a la 0 por 2, empezamos con los que tienen exponente, la propiedad dice que un número a la 0 es igual a 1, pero ese número tiene que ser diferente de 0, acá hay un número elevado a la 0, por eso vale 1 gracias a la propiedad, ahora sería 1 por 2, 2, respuesta.